José Zorrilla A buen juez, mejor testigo Leído por Moisés de las Heras Fernández Blog literario Lluvia en el mar 1 Entre pardos nubarrones, pasando la blanca luna Con resplandor fugitivo la blanca tierra no alumbra La brisa con frescas alas juguetona no murmura Y las veletas no giran entre la cruz y la cúpula Tal vez un pálido rayo la opaca atmósfera cruza Y unas en otras las sombras confundidas se dibujan Las almenas de las torres Un momento se columbran como lanzas de soldados Apostados en la altura Reverberan los cristales la trémula llama turbia Y un instante, entre las rocas, riela la fuente oculta Los álamos de la vega parecen en espesura De fantasmas apiñados, medrosa y gigante turba Y alguna vez desprendida gotea pesada lluvia Que no despierta a quien duerme Ni a quien medita importuna Yace Toledo en el sueño Entre la sombra confusa Y el tajo a sus pies pasando Con pardas ondas la arrulla El monótono murmullo sonar perdido se escucha Cual si por las ondas calles hirviera del mar la espuma Qué dulce es dormir en calma cuando a lo lejos Susurran los álamos que se mecen Las aguas que se derrumban Se sueñan bellos fantasmas Que el sueño del triste endulzan Y en tanto que sueña el triste No le aqueja su amargura Tan en calma y tan sombría Como la noche que enluta la esquina En que desemboca una callejuela oculta Se ve de un hombre que aguarda la vigilante figura Y tan a la sombra vela Que entre las sombras se ofusca Frente por frente a sus ojos Un balcón de poca altura Deja escapar por los vidrios La luz que dentro le alumbra Más ni en el claro aposento Ni en la callejuela obscura El silencio de la noche rumor sospechosos turba Pasó así tan largo tiempo Que pudiera haberse duda De si es hombre O solamente mentida ilusión nocturna Pero es hombre Y bien se ve porque con planta segura Ganando el centro a la calle Resuelto y audaz Pregunta ¿Quién va? Y a corta distancia El igual compás se escucha De un caballo que sacude Las sonoras herraduras ¿Quién va? Repite y cercana Otra voz menos robusta responde Un hidalgo Calle Y el paso el bruto apresura Tengas el hidalgo Tengas el hidalgo El hombre replica Y la espada empuña Ved más bien si me haréis calle Repusieron con mesura Que hasta hoy a nadie se tuvo Iván de Vargas y Acuña Pase el Acuña Y perdone Dijo el mozo en faz de fuga Pues teniéndose el embozo Sopla un silbato Y se oculta Paró el jinete a una puerta Y con precaución difusa Salió una niña al balcón Que la llama interior alumbra Mi padre Clamó en voz baja Y el viejo en la cerradura Metió la llave Pidiendo a sus gentes Que le acudan Un negro Por ambas bridas Tomó la cabalgadura Cerróse detrás la puerta Y quedó la calle muda En esto Desde el balcón Como quien tal acostumbra Un mancebo por las rejas De la calle se asegura Hació el brazo Al que apostado Hizo cara a Iván de Acuña Y huyeron En el embozo Velando la catadura Hizo cara a Iván de Acuña Roval Y s Karl